¡Hola amigos de Lucha Libre Femenil y Boxeo de Knockout Informa! Es lunes y con él llega su cápsula de los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Entérense cómo le fue a sus luchadoras favoritas. ¡Comenzamos! El lunes 24 de julio los resultados fueron los siguientes. WWE celebró un nuevo show de Raw y en esta ocasión tuvo lugar en Tampa, Florida. Y ahí Becky Lynch subió al ring para enfrentarse a su Ace Dark, quien cayó derrotada por cuenta de tres tras recibir un Manhunt Slam. Los resultados del martes 25 de julio. WWE celebró un nuevo show de NXT en el que Rhea Ripley ingresó al ring para luchar ante Lyra Valkyria, quien quiso darle batalla a Rhea. Sin embargo, esta cayó por vía de la cuenta de tres. Tras la lucha, Rhea le pidió a Lyra que le demuestre quién es y que derrote a Jaycee Jane. Aquí mismo Dana Brooke impresionó a toda la afición cuando subió al ring con su nuevo equipo para enfrentar a Cora Jade en una contienda de Kendo Match. Del cual supo salir victoriosa Dana, pero Cora sí le dio unos buenos palazos. Los resultados para el miércoles 26 de julio. AEW celebró un nuevo show de Dynamite en el que la doctora Britt Baker se enfrentó en una lucha de mano a mano ante Taya la güera loca Valkyrie, que cayó derrotada por vía de la sumisión a manos de Britt. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda César Castro del Box Azteca Team y también de Lucha Azteca AAA. Y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas, que es Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeo de Knockout, informa. No se lo pueden perder, ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica. No se lo pierdan. El día jueves 27 de julio los resultados son los siguientes. Impact Wrestling presentó su show semanal que comenzó con el combate entre el equipo formado por Trinity y Danny Luna ante The Coven, Taylor White y Kylen King. Dupla que cayó cuando Trinity llevó a la cuenta de 3 a Wild, tras esto apareció Diona la virtuosa Purrazo para hacer válida la cláusula de revancha por el campeonato mundial de knockouts que tiene la morenaza Trinity. Giselle Shaw se enfrentó a Masha Eslamovich, quien perdió la contienda ante la rubia Giselle. Leila Hirsch derrotó a Becca, la campeona Atina superó a Cristina Mari. Ring of Honor presentó un nuevo show en el que Trisha Dora derrotó a Tina. En la arena Naucalpan, Grupo IWRG presentó una lucha campenil en la cual Mari Caporal y Reina Obscura se convirtieron en las nuevas campeonas de parejas de lucha magazine, al derrotar a Sakura y Princesa Águila. Cabe mencionar que en esta reyerta también participaron la Gatita Bengali y Susu Divine. Los resultados para el viernes 28 de julio. All Elite Wrestling emitió un nuevo show de Rampage y en su lucha estrella se midieron Hikaru Ishida ante Nyla Rose, que fue derrotada por Hikaru. WWE realizó un nuevo show de SmackDown y ahí la reina Charlotte Flair y Bianca Belair hicieron una dupla para enfrentar a las campeonas por parejas indiscutidas, Sonya Deville y Chelsea Green. El encuentro terminó con un descalabro para Sonya y Chelsea, ya que Charlotte se hizo de la victoria para su equipo. Cabe destacar que los títulos no estaban en juego. WWE presentó su show de NXT Level Up y aquí Ip Knight derrotó a la nueva estrella en desarrollo, Carmen Petrovic, quien era conocida en esta empresa con el nombre de Mónica Crisada. Continuamos con los resultados del sábado 29 de julio. AEW celebró un nuevo show de Colision en el que Kiera Hogan se midió en un mano a mano con Mercedes Martínez, quien se llevó el triunfo luego de aplicarle un candado al cuello. En la arena Coliseo de Perú 77 se dio un duelo de rudas versus rudas. La boricua, Seuxis y las chilenas Stephanie Baker y la Catalina se midieron en un choque de Amazonas ante Dark Silueta, Amapola y La Metálica. Tercia que cayó al ser superadas en dos de tres caídas. Finalizamos con el domingo 30 de julio. En la arena Naucalpan, Grupo IWRG presentó una lucha cuadrangular entre Satania, Bengali, Danesa y Sagittarius. Gladiadoras que cayeron a manos de Satania, quien como se dice, las va a pulir. WWE NXT presentó su show de Great American Badge 2023, en el cual la pequeña Dea Hayes se midió en un mano a mano y duelo de revancha ante Tiffany Stratton, por el campeonato femenino de NXT en una contienda que solo acabaría por vía de la sumisión. El encuentro terminó cuando Tiffany sometió a Dea para retener el campeonato femenino. La pequeña Roxanne Pérez subiría al ring para sostener una lucha salvaje ante Blade Davenport, quien cayó derrotada por atacar antes de la contienda a Pérez mientras esta ingresaba al ring. Llegamos al final y ahora sí están bien informados. Les recuerdo, es súper importante que dejen su like en este video. Denos una manita arriba. Asimismo, suscríbanse a este canal. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Disfruten de su semana y saludos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.